Que me dieron nervios ya Mi gorda Tú te harías y después de eso te lo vamos por el carajo Diablos Dura poco mi amor Diablos 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 Oh yeah baby Nooo No Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Nooo Nooo No quiero Ahora Ya ya, Ya Ya y para empujando literal y sé que era jugando aquel es el nuevo que leyes al que fuimos si no está abierto acuérdate antes del de ayer ya probé el primero, puedo creer el segundo ustedes van a caer los pies ¿ok? ni alcanzo no sé ni para qué no es porque ni siquiera me alcanzo no sé